¿Qué debilidades tiene el sistema de educación en artes visuales en el México contemporáneo? ¿Qué debilidades tiene el sistema de educación en el México contemporáneo? ¿Qué debilidades tiene el sistema de educación en artes visuales en el México contemporáneo? Bueno, yo pienso que esta es una pregunta bastante compleja que tiene muchísimas fuentes de problemas y también de cosas positivas, claro. Yo creo que voy a hablar desde mi experiencia como maestra y como alumna. Yo estudié en la Esmeralda hace muchos años y a mí me tocó el plan de estudios nuevo porque lo cambiaron al Centro de las Artes. Ese plan estaba muy padre. No sé ahora qué planes existan, aunque conozco muchos alumnos que están ahí y que me han dicho que, bueno, que sí les gusta, pero que sienten que hay debilidades en algunas partes, como la cuestión técnica de la pintura, por ejemplo, que hay mucho más teoría que práctica, etc. Yo creo que eso depende mucho de los programas de arte, de cómo se hacen estos programas que son fundamentales para cada escuela. La ENAP tiene un programa, la ESMAD tiene otro, las escuelas particulares tienen otro y de ahí depende mucho de los consejos técnicos, del consejo académico, de los directores y de cada uno de ellos que tiene su perspectiva, su propio modelo, información, etc., experiencia. Y de ahí creo que surgen varias problemáticas. Uno de ellos yo creo que es el presupuesto con el que se maneja la escuela. Claro que las escuelas que pertenecen a la UNAM o al gobierno tienen que tener un presupuesto y parece que no es mucho lo que les dan. Entonces, de ahí los problemas, pues, es la falta, por ejemplo, de materiales, por ejemplo, de biblioteca, ¿no?, que a mi parecer hay escuelas que no tienen una biblioteca basta, donde se pueda el alumno informar, tener bases o libros, ¿no?, de teoría, tanto de teoría como de arte, que se puedan usar, ¿no? Otro de los problemas que veo es que de ese presupuesto que se deriva no solamente es el de las escuelas, sino el presupuesto que pueden tener los alumnos para comprar su material y pagar otras cosas que se necesitan, como el transporte, las comidas, hay gente de bajos recursos y de ahí que el presupuesto de las escuelas podría a lo mejor dar unos apoyos o becas a los alumnos para que justamente puedan sustentar estas partes, ¿no?, de precarias que se viven, pues, en todo México, yo creo. Yo hablo de la ciudad porque es lo que conozco. También he ido a provincia a dar cursos, talleres, a las escuelas, a diferentes lugares y se nota una gran diferencia entre las escuelas, entre lo que producen los alumnos, se nota si hay alguna escuela que exista en ese lugar, una escuela de arte, ¿no? Y si no hay, pues, también se nota muchísimo cuando los alumnos no tienen esta información, esta información de, pues, que se necesita, ¿no?, desde la teoría, la práctica, los maestros que estén bien preparados, que tengan toda la información o simplemente que haya una escuela que los pueda apoyar en ese sentido. En la parte de los alumnos también me gustaría decir que, por ejemplo, ahora que fue la pandemia, pues, hubo mucha deserción y también esta interacción entre los alumnos y los maestros, la reflexión que puede haber en un salón de clase, junto con los, o sea, con estos alumnos, ¿no?, estar todos juntos y participar y tener estas pláticas, las clases, ¿no?, de dibujo, de pintura, que, pues, se hacían en solitario y que creo que eso afectó mucho a la parte tanto de los alumnos como de los maestros. Creo que se perdió ahí mucho y también, pues, sí, hubo esta parte de deserción donde los alumnos tuvieron que verlo de tanto, qué tanto les dejaba estar en la escuela o no, o dedicarse a otras cosas justamente por el problema económico de las familias, ¿no?, el problema de enfermedades, el problema de sustentar sus gastos y creo que eso también creó una cierta, cierto estrés en los alumnos, ¿no? Esta generación creo que tiene como más sensibilidad a muchas cosas que generaciones anteriores no tenían y que eso hace que la parte de rendimiento, pues, tenga menos, pues, menos efecto, yo creo. Ahora, también, por ejemplo, creo que los alumnos cuando salen de las escuelas no tienen esta preparación con el mundo real, digamos, con lo que se tienen que enfrentar en su trabajo, ¿no? Esta relación o vínculo que tienen que crear con los museos, las galerías, promocionarse, darse a conocer, creo que también es una parte en la educación que se podría dar en las escuelas para poder tener esta interacción, ¿no?, con el mundo real, porque luego uno sale de la escuela y no tiene idea qué hacer y cómo hacerlo y puede ser que sea interesante que las escuelas lo tengan como para darle continuidad, ¿no?, a la parte ya real de, pues, de venta, de exposiciones, a lo que se dedique alguien, porque también mucha gente que sale de la escuela no se dedica a pintar o hacer fotografía o lo que, digamos, al trabajo creativo, sino se dedica a la parte, pues, de museos, de estar en curaduría, o sea, en cuestiones mucho más que no tienen que ver con la creatividad en el sentido práctico, sino que es más como muchos se dedican a trabajar en museos o galerías, dar talleres, en instituciones y un trabajo mucho más, digamos, político, ¿no?, en ese sentido, o ser directores de alguna escuela o van así escalando para, en otro sentido. Tampoco existe esa parte que dé la escuela, sino que se enfoca únicamente a dar la parte de teórica práctica, ¿no?, pero sin que haya este vínculo con el exterior. Eso creo que sería importante. Y también aquí me viene a la cabeza mucho la parte de, por ejemplo, la titulación. Mucha gente no se titula justamente porque se va de las escuelas, porque la carrera es cara y justamente por eso también, o porque no les interesó la escuela, o por muchas cosas. Hay mucha deserción y en la titulación ya cuando uno llega al final también hay mucha gente que no se titula. Por ejemplo, en mi caso yo me titulé apenas hace unos años porque por cuestiones personales no me pude titular, aunque ya había terminado todos mis créditos. Y empecé a dar clases justo cuando terminé la escuela, me invitaron a dar clases en la Esmeralda. Entonces no tenía yo el tiempo para hacer una tesis para titularme y después hicieron un programa ahí en el Centro de las Artes que se llamó Programa de Apoyo a la Titulación. Y fue cuando yo me pude titular por trayectoria. Todas estas programas que hacen son muy buenos porque puedes titularte después y ya de hecho yo ya acabo de terminar la maestría en UNAM porque justo me titulé de la licenciatura, entonces me metí a la maestría. Pero mucha gente ya no se titula porque no tiene muchas opciones de titulación. Entonces creo que también es un problema de las artes visuales y de la educación, que no hay una continuidad. Porque ahora para que tú puedas dar clases o entrar a una institución, te piden un título y muchos no lo tienen. Aunque tengan la experiencia, ¿no? O sea, aunque sean muy buenos artistas, no tienen el título y no los contratan. Y ahora también pues con maestría es mucho mejor, con doctorado. Entonces creo que también ese es un problema que existe, ¿no? Y que creo que se debería de implementar programas para que la titulación sea mucho más fácil o mucho más, no sé cómo decirlo, dinámica o que se pueda hacer en la misma escuela antes de salir. Y creo que eso genera como mucha... genera una parte en los alumnos, bueno, en la gente que ya sale, de luego sustentar, ¿no? Porque, bueno, sí existen becas y apoyos para jóvenes, concursos, para adultos también, pero pues no todos tienen acceso a eso. Entonces mucha gente trabaja siendo maestro o en otros lugares, ¿no? Haciendo otras cosas y a veces sí es mejor tener como un título para poder hacerlo. Yo creo que es una pregunta que da para mucho, para reflexionar mucho sobre lo que la educación en las artes visuales en México, en el México contemporáneo, y que claro que depende mucho del factor humano, de cómo estas personas que se encuentran en las escuelas, que son las que dirigen, en las que hacen los programas, los comités, tengan esta sensibilidad de ver cómo se hace. Yo creo que entre teóricos y artistas se puede generar algo muy interesante. Y las escuelas lo tienen, claro que lo tienen, aunque son diferentes. Unas se enfocan más en la parte teórica, otras en la parte práctica. Pero creo que siempre se puede mejorar ese aspecto de las escuelas, ¿no? Ahora yo creo que las escuelas que son privadas o las universidades privadas que dan artes visuales también pueden generar esta parte de interacción entre escuelas, cómo se vinculan, ¿no? También entre escuelas, cómo se pueden generar proyectos, cómo se pueden generar, no sé, muchas cosas. Sí me parece que el alumno puede tener muchísimas más opciones cuando el trabajo de los maestros y de la gente que está dirigiendo las escuelas es mucho más sensible a esa parte, o ha visto y ha vivido esta parte, ¿no? Entonces sí creo que es importante este tema. Y sí creo que puede ser una buena idea como llevarlo más allá como que este problema se discuta en las escuelas, se discuta entre los alumnos, el pensamiento crítico que es tan importante, ¿no? No solo en base a lo que uno hace como artista, sino también en base a lo que uno está recibiendo en las escuelas. Aunque hay mucha información en internet, a veces no se sabe cómo usarla, a pesar de que existe toda esa información, no hay como los filtros necesarios para que los alumnos puedan acceder de manera, digamos, más funcional o más... que tengan más un impacto en su trabajo, ¿no? O sea, a pesar de que hay mucha información, esa información no sirve para nada, sino realmente hay que saber qué es lo que se busca. Entonces, pues sí, me parece que esto puede ser un tema muy, muy largo, porque son muchos aspectos. Pero, bueno, gracias por dejarme opinar acerca de esto. Y gracias a Juan Carlos. Gracias. Hola. En esta ocasión vamos a tratar las debilidades de la educación de las artes visuales en México. Es un tema muy interesante porque la iniciativa de Juan Carlos del Valle, que ha estado haciendo una serie larga de cápsulas relacionadas no sólo con la educación, sino con otros tópicos de las artes visuales, en esta ocasión nos ha pedido a tres participantes que podamos sacar adelante este proyecto de la educación de las artes visuales en México. Yo considero que una parte importante es la vocación. La vocación es un conjunto de voluntades que se agrupan y generan un impulso hacia la creatividad en diferentes modelos, en diferentes dimensiones de los quehaceres humanos. Las ciencias son infinitas, las tecnologías a sí mismo lo tienen. Y hay un gusto, una preferencia. Podríamos aventurarnos a decir que hay una estética de las vocaciones. Estas vocaciones se despliegan en los quehaceres de las mujeres y los hombres de los humanos. La vocación aparece en muchas ocasiones en la temprana infancia. Hemos visto y tenemos una cantidad enorme de niñas y de niños que desde la infancia han desarrollado sus vocaciones. Estas vocaciones son las que nos van direccionando y las que van direccionando a los estudiantes hacia elegir crear y elegir formarse dentro de las áreas artísticas. Las vocaciones generan una extraña fuerza para poder resistir los embates de la vida profesional, de la carrera y de todo lo que nosotros vamos desarrollando. Es así que es tarea importante, no solamente de los estudiantes, sino de sus familiares, ver estos modelos vocacionales que están más dirigidos, están más, llamémosle, más difundidos en los casos de las vocaciones religiosas. Pero en todo quehacer humano se necesita la vocación. Es así que cuando ingresan a la educación primaria empezamos a ver nosotros que las vocaciones aparecen en los infantes y ellos van desplegando de una manera muy natural, de una manera muy pura, de una manera muy prístina sus habilidades. Primero empiezan con las habilidades psicomotrices, que serían en este caso todas las manualidades. Pero más adelante hay, junto con las habilidades psicomotrices, una serie de habilidades de tipo afectivas y en muchas ocasiones unas ciertas teorizaciones incipientes, que son las que van más adelante a ir sosteniendo o a justificar estas actividades o estas vocaciones. Más adelante, con el ingreso a la preadolescencia y la adolescencia van desapareciendo o van teniendo otra fisonomía estas vocaciones. Ya se desarrollan los afectos, se desarrollan las relaciones de grupo, las relaciones entre los adolescentes y es así que las vocaciones no van menguando del todo, pero sí van tomando diferentes fisonomías. Al ingresar a la educación media superior es donde vamos viendo cómo se pueden ir definiendo. En la educación media superior, que es lo que se le conoce cuando son las preparatorias o los institutos de humanidades o los colegios de ciencias y humanidades, ahí van apareciendo las vocaciones ya de una manera transformadas. Asimismo, ya pasaron por la educación media, que es la secundaria o los bachilleratos, donde hay una serie de talleres que más que nada están enfocados a manualidades como pudiese ser la electricidad o la carpintería o en el caso de algunos las actividades gastronómicas. Pero ahí también encontramos ya una disminución bastante notoria de estas vocaciones. Son muy importantes para el ingreso a la educación superior, en este caso a los modelos de las licenciaturas, que en todas las universidades de nuestro país encontramos que existen licenciaturas o escuelas superiores de artes o de artes y diseño. es muy importante que haya una reconsideración o una recapitulación de las capacidades vocacionales al ingresar a las escuelas de arte. Porque hay ciertos malentendidos en donde se ingresa porque no existen las matemáticas o no existen las ciencias exactas o porque se piensa que son actividades que no se requieren de una cierta estabilidad económica que permita, pues, de alguna manera, el inicio de las actividades. Y, pues, desafortunadamente, son una serie de materiales bastante caros. No me quiero referir en el caso de las actividades cinematográficas o de las escuelas de cine, que sí son en exceso caras. Pero en el caso de las escuelas en que se enseña y se transmite las artes visuales, antiguamente llamadas artes plásticas, pues, son relativamente caras. Los materiales son relativamente caros. Afortunadamente, tenemos la tecnología digital, los teléfonos inteligentes y han sido sustituidas las cámaras fotográficas que siguen siendo caras algunas de ellas y sobre todo las fotografías analógicas. Pero la fotografía digital facilitó muchísimo los costos de todo ello. Es así que para la escultura se requieren bastantes instrumentos, bastantes herramientas para poder desarrollarlas. en el caso de la estampa, de los diferentes modelos de estampa, ya sea en la litografía, ya sea en grabado en metal, grabado en madera y las otras modalidades, es muy importante que tengan los recursos para poder solventar esos ingresos a estos talleres. Asimismo, en el dibujo es un material, es una serie de materiales bastante económicos, bastante baratos. Sin embargo, es importante también que los trabajos que la gran mayoría están hechos sobre papel, pues tengan los estudiantes tintas, carbones, buenos papeles en la medida de lo que se pueda, en fin, es importante los recursos económicos para poder desarrollar los estudios en las artes visuales. Yo considero desde mi punto de vista y en otro ángulo, que los espacios con los que cuentan las instituciones para dar cause a la enseñanza de las artes visuales, en su gran mayoría están bastante bien equipados. Sí tenemos muy buenos laboratorios de fotografía, hay muy buenos talleres de escultura, hay buenos talleres de pintura, hay buenos talleres de gráfica y esos talleres, esas áreas están bastante bien cubiertas. Y ya por último, sí me quisiera referir a las capacidades con las que los estudiantes llegan a inscribirse en las escuelas de arte. hay una tergiversación de pensar que porque el hecho de que no existen las matemáticas o no se requiere muchos conocimientos, se cree que es fácil ingresar aquí. Pues desafortunadamente no es así, desafortunadamente sí se requiere que existan ciertas capacitaciones que surgen en el seno familiar, que surgen en el grupo, que surgen con los compañeros, con los amigos. Es así, y regresando nuevamente a la educación media superior, que en las escuelas preparatorias o en los diferentes bachilleratos no se ha justipreciado la importancia de las formaciones artísticas que ellos llaman actividades estéticas. Estas actividades estéticas son talleres bastante iniciáticos, bastante básicos y no son del todo complementantes de lo que se requiere para iniciar una carrera de artes visuales. Tenemos esa reto de poder crear buenos artistas y pues muchas gracias, gracias a Juan Carlos del Valle para que este tipo de proyectos sigan siendo de un enorme auxilio y de una enorme ayuda para poder contribuir más al desarrollo de las artes visuales en México. Es a nosotros a quienes nos corresponde llevar adelante todo esto ya que no existen apoyos de otra naturaleza para que se formen nuestros artistas. Un enorme gusto en saludarlos y espero que pronto nos volvamos a ver. Hola, agradezco este espacio para hablar de un tema que es verdaderamente circunstancial e importante en cuanto a la enseñanza de las artes visuales, la cual atraviesa un momento complejo diría yo, difícil en el sentido de cómo ha cambiado la dinámica mundial en cuanto a los artistas visuales y a lo que pues compete en todo momento en el sentido de que pues deben de atender muchísimos aspectos que no solo tienen que ver con la enseñanza sino que qué pasa después cuando un artista egresa de una universidad por ejemplo en mi caso la Universidad Veracruzana que tenemos un área académica de artes que es muy amplia que tenemos danza, teatro, artes plásticas, Yasub que es otro programa educativo atendemos también talleres libres que es una dinámica que atiende a la comunidad tenemos un centro de de música que atiende a los más pequeños que son los los niños de 7 a 12 años pero enfocándonos a las artes visuales qué pasa pues bueno teníamos un escenario que ya se venía dando antes de la pandemia que implicaba muchos retos para los estudiantes de artes visuales que tiene que ver con que creo que nos hemos centrado mucho en la enseñanza de la teoría de la semiótica de las técnicas en las artes visuales pero ahora nos enfrentamos después de la pandemia a un escenario ciertamente complejo en el sentido de que estamos en un momento histórico donde hay tanta información donde los artistas siempre han atendido porque los artistas creo que siempre hemos sido transdisciplinarios en el sentido de que nuestros temas siempre hemos tomado en cuenta cuestiones históricas situaciones que se dan en diversos contextos históricos también la tecnología las guerras momentos a lo mejor de grandes descubrimientos donde todos los artistas sea artes visuales o sea música o danza también teatro han tomado en cuenta pero centrándonos mucho en las artes visuales las artes visuales siempre se han alimentado de otras disciplinas y de las ciencias duras también sin embargo en este momento creo que la enseñanza del arte debe de tomar en cuenta aspectos tan importantes como la violencia de género la sustentabilidad los momentos políticos que permean a cada país porque las problemáticas en cuanto a la enseñanza de las artes visuales no solo se dan en México se dan a nivel global y hay otras universidades que están tomando mucho en cuenta esto desde mi punto de vista un estudiante de artes visuales debe de leer mucho debería de haber una experiencia educativa como lo llamamos aquí en la universidad veracruzana que atienda las las noticias los alumnos deberían de leer todos los días los periódicos inclusive digitales físicos y tomar en cuenta qué sucede a nivel global qué sucede a nivel regional qué sucede a nivel de país como México qué sucede en nuestro continente porque hay dinámicas si hay situaciones que nos permean que nos competen que debemos atender como artistas porque el artista de alguna forma es un ente que va absorbiendo una serie de información y que a través de su disciplina va traduciendo esa gran diversidad que hay en las artes visuales en el sentido de que por ejemplo tenemos arte feminista tenemos arte que está atendiendo las cuestiones del cambio climático tenemos artistas que están atendiendo la migración en ese sentido creo yo que tenemos que tener materias o experiencias educativas que no sólo atiendan las técnicas o la teoría que compete a esa disciplina debemos de tener materias que aborden la economía que aborden los negocios que aborden la historia la historia que se está dando en este momento que que también visibilice los problemas climáticos los problemas mundiales pero que también podamos atender qué sucede colaborar para que el alumno tenga herramientas para en su egreso decir qué va a hacer y esto tiene que ver con proyección de negocios con cómo van a promocionar su obra creo que ahí nos está faltando abordar estas temáticas o estas áreas de oportunidad en el sentido de que un artista debe de saber hacer un presupuesto un artista debe saber cómo promociona su obra con estos nuevos ambientes virtuales que para nosotros creo que son muy de mucho beneficio un artista debe de atender estas problemáticas sociales que tienen que ver con la migración pero no sólo a nivel elemental en el sentido del tren de la bestia o cómo llegan estos migrantes que van a ir a Estados Unidos realmente hay que abordar el problema desde su origen es decir si tenemos migrantes que están pasando por México hay que estudiar bien qué está sucediendo en su país que los hace migrar entonces ahí es donde estas experiencias educativas o estas materias que se deben de dar en los programas educativos de las artes visuales deben de atender un artista entre más conocimiento tenga del problema que va a abordar pues tendrá mejores herramientas para expresarlo un artista debe de leer todo el tiempo debe de estarse capacitando en todo momento y un artista finalmente es el vehículo por el cual la sociedad se le presenta una propuesta una propuesta visual un lenguaje una narrativa y entonces en ese sentido siempre tenemos que ampliar ese conocimiento para que nuestros egresados tengan pues herramientas dinámicas por las cuales ellos puedan traducir su contexto ahora también tenemos otra problemática que en la enseñanza de las artes visuales los docentes nos enfrentamos a esta cuestión del acoso que cada vez va siendo pues más evidente pero también yo creo que debemos de tener la capacidad alumnos y maestros de dialogar este aspecto ahora nos ha traído muchas problemáticas sabemos que hay universidades en México que tienen paros que no han que no que no se han resuelto porque bueno hay temas que no solo competen propiamente a las universidades competen también a los gobiernos estatales y federales que bueno están rebasados en esta cuestión de la violencia pero que eso no quiere decir que podamos dialogar todos estos ámbitos de poder y de gobernación en los que pues debemos de atender la problemática es ciertamente muy compleja pero no nos podemos detener en la enseñanza por no atender una problemática que tenga que ver por ejemplo con la violencia de género entonces yo creo que todas las universidades que tenemos programas educativos en artes visuales debemos de reunirnos debemos de dialogar para compartir las experiencias de lo que está funcionando y de lo que tenemos que atender atendiendo como otros aspectos que a lo mejor no estamos tomando en cuenta y obviamente también invitar a los alumnos invitarlos en el sentido de que no son temas fáciles no son temas que se van a resolver de un día para el otro y quizá no se resuelvan en un semestre son dinámicas que además van creciendo y van tomando muchos matices en los cuales pues es un tema nuevo para nosotros esta situación de la violencia de género yo creo que debemos de trabajar en talleres talleres no solo para mujeres también para varones también atender esta diversidad sexual que ahora se manifiesta de una forma que es pertinente no debemos de señalar quien practique otro tipo de sexualidad más bien debemos acogerlo debemos de atender debemos de ser empáticos con estas personas que ahora se manifiestan en esta gran diversidad de sexualidades que existen entonces todo eso todo eso hay que verlo visualizarlo en cómo se plantea la nueva enseñanza y otro aspecto que a mí me parece muy significativo y que no ha sido tan visible es que los artistas hemos sido señalados en el sentido de que hay una ocurrencia y lo pintas o haces una escultura no, los artistas no trabajamos trabajamos a través de las ocurrencias trabajamos a través de una metodología muy clara en el sentido de que si vamos a abordar una temática nos ponemos a estudiar sobre una temática tenemos metodologías que sí son muy distintas a las ciencias duras pero trabajamos de una forma lógica de una forma metodológica de una forma en la que valoramos toda la temática en todas las aristas que competen para tener mejores herramientas y entonces sí ya ir a lienzo ya ir a la escultura ya ir a una videoinstalación en fin los artistas ahora se da en por ejemplo universidades en Alemania he estado leyendo donde bueno están potenciando este trabajo creativo antes de la acción donde hay toda una investigación que tiene que ver con la temática entonces esto es algo que yo sí quisiera destacar que debemos de darle ese peso a esa metodología que los artistas tenemos que venimos utilizando desde siglos pero que no ha sido visible creo que es importante darle peso a las artes visuales en el sentido de que también tenemos una metodología también tenemos una forma de trabajar que tiene apertura que es que es como una parte importante todo este trámite o tramo metodológico que finalmente tiene como resultado una obra artística pero que si hay una reflexión sobre nuestras temáticas y eso es algo que debemos de potenciar de difundir de que no es la ocurrencia del momento sino que es un trabajo metodológico de largo alcance que a veces nos lleva muchos meses y que eso no ha sido visible que nosotros también llevamos bitácoras de trabajo que nosotros tenemos formas de hacer visible una investigación que no solo es a través de nuestras reflexiones sino es a través también de la consulta de mucha bibliografía y bibliografía que no solo tiene que ver con los aspectos artísticos sino que tiene que ver con el tema que vamos a tocar por ejemplo si alguien está trabajando sobre el cambio climático pues ayuda de la biología de la ecología de pues las políticas mundiales que se están estableciendo en agendas globales para atender los problemas climáticos todo eso un artista lo hace visible a través de su trabajo entonces eso es lo que yo puedo decir en cuanto a las enseñanzas a la enseñanza de las artes visuales y en las que debemos de tomar en cuenta todas las otras ciencias y todas las otras disciplinas para que el artista pueda tener un panorama global para traducir en su trabajo creativo muchas gracias